Música Bendecida noche para todos, queridos amigos de Radio Natividad. Estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos con esa unción, pidiéndole esa unción a ese gran Espíritu de Dios que nos lleve a ese momento en que ese gran Espíritu nos lleva camino a Pentecostés. Por eso vamos a llamar a ese Santo Espíritu para que sea el que esté presente con nosotros en este cuarto día de la novena y le decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos todos llenos de ese gran Espíritu a acomodarnos, a sentirnos seguros de esa gran luz y llenos de ese Santo Espíritu diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acto de consagración diaria al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Cuarto día Tú en la fatiga dulce alivio refresco placentero en el calor solás en medio de la miseria el don de fortaleza Por el don de fortaleza el alma se fortalece ante el miedo natural y soporta hasta el final el desempeño de una obligación La fortaleza le imparte a la voluntad un impulso y energía que la mueve a llevar a cabo sin dudarlo las tareas más arduas a entregar los peligros a estar por encima del respeto humano y a soportar sin quejas el lento martirio de la tribulación aún de toda una vida Oración Ven, oh Espíritu de fortaleza Alza mi alma en tiempo de turbación y adversidad Sostiene mis esfuerzos de santidad Fortalece mi debilidad Dame valor contra todos los asaltos de mis enemigos Que nunca sea yo confundida y que nunca me separe de ti Oh mi Dios y mi máximo bien Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración Oh Dios Que has unido las naciones en la confesión de tu nombre Concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo Tengan la misma fe en sus corazones Y la misma piedad en sus acciones Oh Dios Que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles Oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz Quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe Te suplicamos Te suplicamos Oh Dios Que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones Esa llama que Cristo trajo a la tierra Y deseó ardientemente fuera encendida Inflama oh Señor Nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo Para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón Enriquece Señor nuestros corazones Derramando con plenitud tu Santo Espíritu Por cuya sabiduría fuimos creados Y por cuya providencia nos gobernamos Te suplicamos oh Dios Todo poderoso y eterno Que tu Santo Espíritu nos defienda Y que habite en nuestras almas Para que al fin seamos los templos de su gloria Te pedimos Señor Que según la promesa de tu Hijo El Espíritu Santo Nos lleve al conocimiento pleno De toda la verdad revelada Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Y Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias por estar allí Que ese gran Espíritu de Dios Venga sobre todos nosotros Que nos unja con sus siete dones Y nos conceda una feliz y bendecida noche No se aparten Porque dejamos por un instante El Espíritu Santo Y nos vamos con esa gran Reina del Cielo En el día número 17 de su obra La Reina del Cielo En su Divina Voluntad Justo Salad